Hoy llegamos al Teatro de la Universidad de Concepción en el Centro Penquista para conversar con dos de los protagonistas de la obra teatral duros Cristiana Arriagada y Cristian Riquelme Los tenemos acá, las pantallas de TVN En el Teatro de Concepción estamos acá con dos destacados actores del área dramática de TVN Cristian Riquelme y Cristiana Arriagada que les vamos a preguntar sobre esta obra duro Un saludo a todas las chiquillas, a todos los chiquillos que se vaya bien y como están estudiando con esas ganas que uno siempre tiene para estudiar que mandan a los profesores tienen que ir a ver duros cerca Gracias por ver el video